Constitución Política de la República de Nicaragua Título IV Derechos, deberes y garantías del pueblo nicaragüense Artículo 43 En Nicaragua no existe extradición por delitos políticos o comunes conexos con ellos Según calificación nicaragüense, la extradición por delitos comunes está regulada por la ley y los tratados internacionales Los nicaragüenses no podrán ser objeto de extradición del territorio nacional